Y el tema que ha seleccionado para hoy el Dr. Asadu Raúl Chekmenian son las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales fueron descritas hace muchísimos años, ya en el siglo V a.C. Hipócrates las venía describiendo. También Paracelcio, incluso Bernardino Romazzini, que es el padre de la salud ocupacional, en 1700 escribió un tratado sobre las enfermedades profesionales. En nuestra legislación las enfermedades profesionales están definidas por la ley 16.074 como las enfermedades causadas por agentes físicos, químicos o biológicos que están presentes en el lugar de trabajo. Las enfermedades profesionales que se consideren indemnizables por el Banco de Seguros del Estado están dentro de un decreto, que es el decreto 167 de 1981, el cual establece que hay 105 enfermedades que se llaman profesionales, donde existe un nexo causal entre el tipo de tarea que realiza el trabajador y la enfermedad. Algunos ejemplos de enfermedades profesionales son la brucelosis, producida por animales infectados, la febre Q en trabajadores de frigorífico, la hipoacusia, producida por ruido, Saturnismo por exposición a metales como el plomo, enfermedades respiratorias producidas por la exposición a polvos orgánicos o inorgánicos, la silicosis, entre otras. Las enfermedades profesionales son de denuncia obligatoria. Los servicios de salud en el trabajo tienen que denunciarlas por triple vía al Ministerio de Salud Pública, al Banco de Seguros de Estado y a la Inspección General de Trabajo. De ahí es que es muy importante que las empresas cuenten con estos servicios. En Emergencia 1 estamos para asesorarlos. Pueden contar con nosotros para realizar cualquier tipo de consulta sobre estos temas. ¡Los esperamos!